Estudios de Europa FM en Pamplona para saludar al exconcursante de Pasapalabra, el gran Orestes Barbero. Hola, Orestes. Hola, buenos días. Orestes, si de alguna manera yo en esta entrevista pudiera devolverte un poquito de la diversión, tiene COVID, una pena, pero por lo demás, si yo pudiera devolverte un poco de la diversión que tú me has dado, eterna gratitud y deuda con don Orestes. ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad. O sea, que esto al final es una especie como de intercambio de mutuos conexiones bonitas porque, claro, la diversión que me da mi Eva igual ha transmitido a otra persona y tú cuando se transmites a otra... Perfecto, se cierra el círculo. Orestes, tú eres... ¿Qué zalamero es? ¿Qué zalamero es, eh? Fíjate qué zalamero. Bueno, aceta zalamero. Me encanta esa palabra, además. Tú habías conseguido, para mí el sueño que es agarrar 200.000 euros, echar patas y no tener que hacer promo después, no tener que hablar con nadie. ¿Por qué nos has cogido el teléfono? Estás loco, tío, lo habías conseguido. Pues fíjate, yo después de tanta presión social de año y medio en la tele, que al final acaba minando, en cuanto se cerró la tapa, dije aquí pies en polvorosa... Agarra el dinero y salta, tío. Y adiós. Eso, a volver a nuestra vida normal, que al final es lo que más echaba en falta. Y ya que vaya bajando un poco lo que es el aura ese, igual un poco más de que todo el mundo te conozca, de que todo el mundo diga cosas, tal, y sentarte en la vida de verdad. Pero es que, tío, tú eres una persona, uno de los concursantes más queridos del formato, porque no solo nosotros nos hemos acordado de ti, sino que el otro día en Pasapalabra, Roberto Leal y el concursante Moisés Laguardia, tuvieron este recuerdo tuyo. Es que al final eso es como una gran familia, como la de Miriki y la Escuela de la Tele, porque se acaba creando como un círculo de gente que hemos estado, que hemos compartido impresiones, que nos animamos, que estamos en quedadas. Y que, por ejemplo, Moisés es una de las personas con las que mejor me llevo del programa. Y yo le desee lo mejor, sí. Me dicen que lo tenemos, vamos a escuchar el momento. En viñas y olivares, hueco que queda en una hidera, cuando falta alguna cepa u olivo, marra. Decía un chiste malo de estos de Orestes, que dijeron, en un barco dijeron, ¡Soltad a marras! Marra salió y se comió a toda la tripulación. ¡Uy, Dios mío! Pero esta regresión era necesario. ¡Qué malignidad! ¡Ya llega la meta, ya! ¡Un beso, Orestes! ¡Un beso, Orestes! ¿Qué grado de maldad le das a ese chiste? Le doy... A ver, es un chiste de estos que, de lo malo que es, dan la vuelta y vuelven a estar por el extremo de lo bueno. Y se engrandece. Bueno, es que poco se sabe, pero la gente que veía Pasapalabra, a ti te veían hacer juegos de palabras cada tarde. Pero es que tú, cuando no estábamos grabando, seguías haciendo juegos de palabras. Es que era una cosa demencial. Hombre, tengo que reconocer, Eva, que ese día fue especial porque la carta de presentación fue que preguntaron en Asilia Azul, en un chacu, y tú dijiste, ah, coño, si son dos, serán dos chacus. Se te había olvidado el pecho gracia a ti misma. Tenía ya la pista abierta para poder ser yo mismo en sentido absoluto y desinuirme de todo ya. La verdad que sí. Bueno, Eva y tú, ahora mismo, yo echando cuentas, los dos cómicos más vistos de España. Claro, porque a ti te veía claro. Además, la Soriano y el Burgalés. Oye, pues buen dúo. Ya os conocíais porque fuisteis en el mismo equipo, recordemos, en una de sus visitas al programa. Por ejemplo, el 7 de agosto de 2022, y al día siguiente La Vanguardia tituló La cómica Eva Soriano va de invitada a Pasapalabra y Rafa acaba ganando. Bueno, a ver, hay que recordar que, bueno, se ha comentado mucho, que posiblemente el paso de Eva Soriano por tu vida ya condicionó todo tu futuro en el programa. Ya fuiste como, ¿sabes el gladiator cuando le pegan la apuñalada debajo de la coraza y le ponen la coraza y tiene que salir a pelear? Bueno, pues tú ya ibas apuñalado el resto del programa. Ya se me quedó ahí, sí, el mal de hígado y tuve que aguantar los siguientes meses ahí. ¿Cuánto dinero crees que te ha hecho perder Eva Soriano? Nada. No, pues yo creo que ese día, no sé si fue justo un día un poco en resultados económicos de los peores del programa porque de los tres programas se graban al día. Eso ahora añade un empate, pero de, bueno, lo que pierdes económicamente lo ganas en salud. O sea que, bienvenido sea. Minutos de vida, minutos de vida cada segundo que pasas con Eva Soriano. Y te recuerdo que yo igual no era muy buena en todas las pruebas, pero la musical era buenísima. La música, sí, sí, es infalible. Ahí destacó. Claro, que ahí yo tengo mis cosas. ¿Cuál es el famoso que más has querido ahogar en un video? ¿Ahogar en un video? Buah, es que he estado con muchos, ¿eh? Y al final... Y ha habido verdaderos accidentes. Pues sí, pero como todo el mundo va con buena actitud y ahora las pruebas dan muchos segundos, pues no te preocupas de cómo hacer... Aprendes a disfrutarlos. ...cómo lo hacen ellos. Te preocupas en hacerlo bien tú y en disfrutar del día. Así que eso es una cierta parte de las pruebas. Orestes, ¿qué tal llevas tú? Porque por calcular el nivel de fama que alcanzaste en tus años de pasapalabras, si sales un día por una ciudad grande en hora punta, ¿cuántos abrazos puedes dar? ¿Cuántos selfies te piden? Foto con mi chiquillo, bendítelo. Bautiza a mi hijo con una palabra graciosa que eso te lo pedirán también. Pues es paradójico. En las ciudades grandes es mucho más tranquilo porque eres menos significativo. Ah, claro. Porque igual para cuando te ven a ti han visto Santiago Segura un rato antes, ¿no? Ya han pedido seis fotos. Cuando es más representativo es cuanto más pequeño es el núcleo de población. Y sobre todo si es tu ciudad y es una ciudad más de provincias y mediana como es Burgos... Claro. Y es que por suerte voy una vez al mes porque si no, de verdad que no gano para... ¿Qué es lo más loco que te han pedido así a nivel fama de... Pues mira, fírmame al chiquillo que quiero que sea listo o algo así. Claro, bueno, cosas así, sí. Pero bueno, el otro día me encontré con un matrimonio joven de treinta y pocos años... Sí. ...que iba a tener el primer hijo y se planteaba llamarle Orestes. No, bueno, obligatorio, obligatorio. Claro, porque si quieren nombres así para sus hijos originales, el mío es buena inspiración. Perdón, eres como Daenerys de Juego de Tronos y todas estas, ahora es Orestes, primero de pasapalabra. No, hombre, no binario. El mío por lo menos es real y tiene una historia, sí, sí. Y además has dado el salto a la gran pantalla junto a José Mota y Pepe Villuela con el cameo en el Hotel de los Líos. Vamos a escuchar tu aparición en el tráiler, por favor. Ya, hombre, no se haga zapastas. Que no puede ser, que se nos recoge la RAE. ¿Esta es toda la aparición? Esa es toda la aparición, sigo un poco más. Te han recortado frases. Orestes, ¿tú cómo te viste en ese ámbito? Pues me quedé con la reflexión de Fernán Gómez de que el cine es el arte de esperar. Y tener paciencia. Te pagan por esperar, esto los actores y las actrices lo dicen mucho. Exacto, porque he puesto una tarde entera para grabar 20 segundos. Y tú, bueno, bueno, al trabajo. Ojo, ¿te pica el gusanillo de la interpretación después de este pequeño cameo? ¿Dirías que podríamos verte en alguna producción más? Pues mira, sirvió justamente lo contrario, para ver que no era parada mi camino. Que no vuelvo a acercarme ni a 100.000 kilómetros un set de rodaje. Pero tú no te ves como... El programa es como el vuestro de cabeza. ¡Hombre! De verdad, Orestes, que aquí somos fans reales. No lo digas dos veces que te ponemos aquí una sección de palabras. No sé qué le podemos poner a Orestes. De curiosidades culturales y musicales. Vamos a hacer una cosa. Vamos a pensar qué sección le pondríamos a Orestes. Vamos a escuchar una canción. Sea Unstoppable. Y ahora volvemos con Orestes Barbero. Que sí, que ha vuelto. El tío que más se ha repasado el abecedario. Y que es una persona majísima con todas las letras. ¡Orestes Barbero! Orestes, tenemos muchas cosas que preguntarte. Tiene gusto volver a ver tu voz. Porque si buscamos en Google, Orestes, las noticias nos aparecen. Así es la nueva vida de Orestes, traspasapalabra. La sorprendente nueva vida de Orestes. La inesperada nueva vida de Orestes. Giro radical en la vida de Orestes. Asesino a sueldo. Orestes, ¿qué estás haciendo? ¿Qué eres...? Soy pasto del clickbait, porque luego al final pinchan y no aparece ningún contenido. Solo el titular para... Al no haber iniciado tú, qué sé yo, un grupo de paramilitares... ¿Eres sicario ahora? ¿Qué es esto tan sorprendente que estás haciendo? Llevo año y medio sufriendo esto, porque mucha gente no pincha. Y se queda solo con el titular. Y me dicen, anda, ¿pero qué te has llevado el bote? Y yo, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo he robado. O cosas así. Y yo, pero coño, ya sé que justo no tienes que pinchar, pero antes de decir nada, veis bien la noticia y veis que es todo un montaje para que pinches y no... Es que es muy goloso el clickbait. Estamos en la era del clickbait. Y ahora eres también clickbaitable. Sí, pero bueno, que al final nosotros tenemos que preguntar qué vida hay después de Pasapalabra, Oreste, ¿qué estás haciendo? Pues mira, pues volver a la vida normal. Yo estoy dando filosofía, con lo que gané la anterior participación, con 22 años, y estoy en tercero de carrera y nada, pues... ¿Sabes, Oreste, sabes que yo con unos ingresos más humildes que los tuyos, gracias de entretenimiento, sabes que hice exactamente lo mismo hace dos años. Qué bonito esto, me matriculé filosofía en la Complu y estoy yendo ahí a clase con los chavales. El crecimiento que te comporta... Sí, lo mejor, lo mejor. Perdona, ¿puede que en algún momento haya un filósofo Oreste? O sea, en plan como Descartes, Platón, me estoy estudiando Oreste, la parte del conocimiento... Parte del conocimiento, os habéis dado cuenta que no tengo ni idea. Has ido con un palo a darle a la piñata a ver qué tal. ¿Cuál es la asignatura en la que has sacado mejor nota hasta ahora? Pues la asignatura en la que has sacado mejor nota, pues una que me gusta, pero no es la que más, estética. ¿Qué? Buenísima. Buenísima. Es un pecho pequeño, estética. Bien, un juego de palabras, bien. Y le dicen, pero a este chaval hay que ponerle un 10. Yo imagino que los chavales en clase, cuando te ven, que ellos pugnan por las matrículas, que para ellos de honor, que para ellos es un ingreso que significa algo, te ven entrar en clase y dicen, vaya, por Dios, ya se jodió. Vaya, blanco. Pues no, porque fíjate, justo estos dos cursos, al coincidirme con el programa, yo me he tomado con mucha tranquilidad. Y como es la segunda carrera, que es por el puro afán de aprender... Por el gusto. En la que los resultados así más fácticos importan menos, pues he ido las clases que he podido, que no me coinciden con grabaciones, he hecho los desámenes que he podido, que no me coinciden con grabaciones, y ahora en junio es cuando los no presentados, por coincidencias, del curso pasado y de este, estoy solucionando un poco así, pues al salto mata, pues pidiendo apuntes a última hora. No baja del 9. A ver. Que no ha bajado del 9 en su vida. Es más, voy a sacar los papeles, eh, y a salvar los muebles, mejor dicho. Y luego ya, el año que viene, que ya me voy a dedicar a zambullir, por fin un cuarto de carrera bien. Ahí se van a meter en problemas. Sin actividad de fondo, ahí a lo mejor, y así que vamos con la coemachete, no entre los dientes, ya este año no... Y el anterior no se ha podido, sí. Vamos a hablar de algo que sí que ha sido un cambio radical, porque me puedes poner muy tensión, fue a Music, porque es verdad que ha habido un giro inesperado en la vida de Orestes, y es que te han hackeado la cuenta de Instagram. Orestes, ¿cómo puede ser que tú, con la cantidad de palabras que tienes en la cabeza, tengas una contraseña de Instagram que se pueda hackear? No, 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 no fue la contraseña, fue que justo estaba en Israel, pasando ayer la Semana Santa, y el Jueves Santo, que justo tiene después tres días festivos hasta el lunes, y estando además en Israel y sin batería, teniendo que pillar wifi y tal, me llega de repente un SMS, pincho sin querer y ya se me quitó, y no veas que angustia esos tres días, diciendo, joder, aquí todavía me pillan los datos o algo, pero bueno, ya se inhabilitaron, y fíjate, al final me han hecho un favor, porque he estado mes y medio, más a gusto que en brazos. Ah, desconectadísimo. ¿Lo tienes de vuelta ya o no? No, me haré otro directamente, yo creo, ya en breve, cuando acabe ya el curso a gusto, pero vamos, que es como que lo tengo ahí en el horizonte, pero tampoco me apremia demasiado. A ver, a nosotros nos ha costado la vida contactar contigo, porque hemos tenido que remover a medio a tres media, bueno, básicamente, le hemos preguntado a Roberto Leal, ya está, ya lo he dicho, porque no teníamos cómo hablar contigo, y así que, que te devuelvan en Instagram, por favor, ni que sepa subir fotos de flores o algo así, o de palabras así perdidas. No, Instagram lo recuperaré, pero vamos, yo soy poco activo en las redes, yo soy mucho de tener el anclaje de la vida real. Claro, ¿cómo se llamaba eso? La vida. La vida, exacto, sí, macho. La experiencia. Oye, ¿os parece si jugamos un poquito, Orestes? Así que, ya que estás aquí con nosotros, a ver, pues tú has, a ver, te vamos a poner en situación, porque tú has demostrado ser uno de los mejores concursantes del rosco, y queríamos hacerte un juego, pero no vamos a ser tan cutres de hacerte un rosco de pasapalabra, como eso. Claro, es que no es hablar, no caigamos en esto, por favor. Otro programa, muchas, a los que hayas ido, por eso vamos a jugar a Pasa la Cifra. ¿Qué pasa la cifra? Pues mira, vamos a hacerte preguntas, que se responden con un número, pero si no quieres contestar alguna, tienes que decir, Pasa la cifra. ¿Estás preparado? Pasa, venga, ahí estamos. Venga, perfecto, pues empezamos. ¿Euros que te ha costado la cena más cara que te has pegado tras el concurso? Pasa la cifra. Vale, perfecto. ¿No es para hacer ese cálculo? Que se dan 50 euros, 60, no sé. ¿Alguna más? Orestes, por favor. ¿Alguna habrás hecho ahí un poco más opí para...? Ah, bueno, de invitar amigos y tal, sí, pero que cueste el plato 50, 60. Una persona munificente como eres tú. Seguimos, esto tiene que ser rápido. ¿Ahora a la que sueles acabar tus fiestas? Bueno, a las... Depende. Si es dar una vuelta a las 2, 3, si es salir ya, pues a las 5, 6. Pues claro, pues claro. Perfecto. Número de veces que te han dicho... Depende del plan. Número de veces que te han dicho invítate a algo que ahora estás forrado. Eh, buah. Tropecientas. Vale, seguimos. Toma cifra. Seguimos como súper rápido, ¿sabes? No le dejes hablar a la límite. Entrevistas a las que has dicho que no antes de esta. 15 igual. Hace como 15, como así. Pero a que has sido... Es la única que has dado, pero la más maja de todas. Sí, porque dentro de la única... El número uno incluye los extremos. Lo mejor, lo peor, todo así. Vale. Roscos que te has comido de fiesta diciendo, soy el de pasaparabra, sí. Uy, así... No, eso no es que, claro, no se dice porque queda feo. Claro, claro. No queremos romper la magia. Que te entablen conversación con eso y a partir de ahí poder tirar del hilo para ir conociendo, ir hablando... Que hay de mal en ello. Es que no es mentira. Ir esculpiendo un poco así la obra de arte, pues sí que se puede, sí. Sí que es cierto que eso era más de la antigua etapa que tenía yo 22, 23 años y esta vez estaba ya más... Esta te pilla más sentado. En tónica más madura, así más sentado. Vale. Pero vamos, no sé, 10 igual, no sé. Vale, no te envales porque tenemos más preguntas. ¿WhatsApp que has intercambiado con Roberto Lealtras en concurso? ¿Unos cuantos? Sí. ¿Qué es vuestra cosa? Primamente 10, también te voy a decir. ¿Qué os enviáis? ¿Os mandáis unos memes? ¿Un qué? Memes, vídeos, coñas, favores, un poco de todo. Es que sois los mejores. Vale, y por último, de 0 a 10, ¿cuánto te gustaría volver a Pasapalahora? Uf, ahora no lo sé porque estoy de momento desoxigenando. En unos años, seguro que mucho. Que 25. Ahora tengo en horizontes, cuando pase también ya la exclusividad del año, hacer otras cosillas. Saber y ganar me encanta. ¡Uf, me encantaría! Saber y ganar ahí te puede sacar una posición, ¿eh? Magnífico desde el primer programa, tío. Creo que te darían ya... Pero bueno, para ser magnífico harán falta 15 o 20 programas. Sí, pero yo creo que te los convalidan. Hay que investigarlo. Orestes Barbero, muchísimas gracias por venirte esta mañana a pasarla con nosotros. La verdad es que ha sido un placer. Bueno, como dice Chalton Geston, gracias por Venur. ¡Bravo! Orestes, eres el mejor. Gracias. De verdad, muchas gracias. Un abrazo enorme, tío. Gracias por todo. Hasta la próxima. Adiós. Es que es el mejor. Qué bien que haya venido. Me ha hecho muchísima ilusión. Oye, adiós, venga, pon música. Hasta luego. Pon algo y hablamos de Orestes. ¡Pum... ¡Pum... Pum... ¡Pum... Gracias por ver el video.